Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Volviendo a los inicios de César López en el sentido de la radio. Extrañaba mucho hablarle únicamente al micrófono. Tengo la cámara, pero realmente este es el primer podcast que le voy a tratar de dar ese formato de podcast. Entonces, vaya, recuerda también que me puedes seguir justo en Spotify. Te agradecería mucho que me sigas porque voy a estar siguiendo este tipo de contenidos. Espero, si es de tu agrado, me dices, ¿no? Escribe acá en la caja de comentarios. Vamos a intentar mejorar también el audio, especialmente en el tema de podcast, para que justo tenga ese formato, ¿no? Que es la calidad que nos regalan distintos episodios de podcast, que ya hay muchos, ¿no? Hay muchos. Yo consumo mucho podcast. Ya dicen, levantas una piedra y hay mil podcasts. Pues sí, está Alex Strechi con Yayo Gutiérrez. Está Luisito Comunica. También ya tiene su propio podcast. Yo consumo, este, Luisito Comunica. Consumo también mucho La Cotorriza, un podcast de comedia. A un chavo de Monterrey que no recuerdo su nombre. Roberto, creo que se llama, una cosa así. Muy buen, muy buen contenido, ¿no? Entonces, dándole ese formato, yo creo que sería el primer podcast realmente del canal. Lo cual me emociona porque te digo, pues yo vengo de acá, de este formato. Más radio, ¿no? Que la radio, pues, me dio mucho y me encanta. Tiene esa magia muy, muy particular. Amigos, vamos a hablar de una enfermedad que nos vino a azotar desde hace ya algunos meses, aproximadamente seis meses, ¿no? Me acuerdo yo que viajaba a Mérida por allá de febrero, la última semana de febrero, si no mal recuerdo, o la penúltima. Y justo estando en Mérida, en el hotel, bueno, en el Airbnb, porque no pagué hotel, obviamente. Y ahorita las facilidades que te brinda la tecnología es impresionante. Un viaje muy cómodo, por cierto. Entonces, estaba yo viendo las noticias y apareció justo. Primer caso de COVID en Torreón, se escuchó, ¿no? Que una estudiante venía de Italia y se contagió, ya presenta síntomas y todo. En ese entonces duró mucho el presidente Obrador para creer en esta enfermedad, ¿no? Y eso, quieras o no, se contagió. Porque sí lo tengo que admitir, yo en un inicio también dudé un poco sobre la existencia de este virus, de esta enfermedad. Luego dije, güey, pero ¿por qué dudar si es algo mundial? Ni siquiera es algo de México propio, ¿no? Porque ya sabes el típico, no, pues es que yo digo que lo inventó el gobierno, ¿no? Pero, amigos, ¿cuál gobierno? Si estamos hablando del mundo. Que tampoco dudo, ya si te pones a pensar que tenga un trasfondo, ¿sabes? Pues sí lo inventaron, güey. ¿Con qué fin? No sé, se dice que el nuevo orden, no sé qué cosas. Ahí sí lo creo totalmente, pero de que existe, amigos, realmente existe y lo quiero compartir con ustedes. Yo padecí de esta enfermedad, me contagié a mediados de agosto, casi finales del mes de agosto. Y sí se siente feo, les platico mi experiencia antes de, pues, adentrarnos en la situación actual del país, que es muy lamentable. En el mundo entero, pero México ya se coloca en el top 5 de los países más afectados con más muertes por esta enfermedad. A mí me pegó, como te decía, me acuerdo mucho un sábado. Bueno, el sábado empecé a sentir lo que son, pues, los dolores, ¿no? El dolor de cabeza muy fuerte. Yo en la vida había padecido de migraña y en esa ocasión la padecí. Haz de cuenta que el viernes, ese viernes, o es decir, un día antes, me tomé cuatro cervezas, literalmente, y dije, ¿cómo puede ser que me está doliendo mucho la cabeza, que me esté dando resaca? Yo pensé que era cruda, ¿no? Con cuatro cervezas, no puede ser posible. Hasta me sentí triste. Digo, pues, ¿dónde está ese ímpetu de borracho, no? Que no soy borracho, amigo, la verdad. Sí, me tomo alguna cervecilla, pero hasta ahí. Y me preocupé. Dije, oye, pues, ¿qué onda? Qué raro, ¿no? Medio cruda con cuatro cervezas, pero hoy quise un dolor muy fuerte. En la parte principal, ¿no? En esta parte se concentraba lo que es el dolor en la parte de la frente, un poquito más arriba. Y, no, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces ya pasaron dos, tres horas, me empecé a sentir bastante débil. Bastante débil. Pero es algo que de verdad que no puedes controlar porque dije, ah, bueno, me aviento una siesta, me aliviano. No, me acosté y ya no pude levantarme. Tuve dos noches seguidas con bastante temperatura. Si no mal recuerdo, fue 37.8 de temperatura, 37.9. Y, pues, me sentía muy mal. Empecé a sudar muchísimo, mucho, mucho. Empecé a sudar, me acuerdo bien. Era demasiada la fatiga, como te decía. Y el tema, en la recta final, ya después, empecé a perder lo que es el olfato, lo que es el sentido del gusto, ¿no? Obviamente me intenté aislar lo más que pude. Y digo, intenté porque realmente es muy difícil porque, pues, tienes un jale, tienes un trabajo y tienes que cumplir con él. Logré aislarme dos semanas nada más después de haber sentido los, pues, sí, estos síntomas, ¿no? Valga la redundancia. Y así fue. Mi experiencia fue muy mala. Mucha diarrea también. Un dolor de huesos impresionante. No podía con mi alma. Mucha tos seca también, evidentemente. Y, pues, sí, se siente feo, amigos. Se siente bastante feo. Me imagino que a muchos de los que escuchan este podcast, de los que me ven en YouTube, me escuchan en Spotify, pues, sí saben de qué hablo, ¿no? Porque ya esto se ha convertido en una enfermedad demasiado viral que es muy contagiosa, ¿no? Viendo, lógicamente, ¿no? Se trata de algo demasiado contagioso. Por eso estamos hablando que en el país mexicano, contamos actualmente, hace una hora se publicó esto por el periódico El Universal, dice, coronavirus en México suma más de 88 mil muertes. Fíjate, nada más. Estamos hablando de una cifra bastante fuerte, bastante fuerte. Y aquí en el estado de Chihuahua, que es donde yo vivo, ustedes bien saben que acá radico. Acá nací y todo, entonces te platico que en mi estado son un total de 15 mil 796, al menos registrados, porque en mi caso, por ejemplo, yo me aislé, no asistí, no quise asistir a ninguna institución médica, la verdad. Tengo que ser muy sincero, pues, no soy la persona que más confianza le tiene al sistema de salud pública y preferí aislarme en mi casa y listo. Bueno, resulta que con mi mamá estuvimos a punto de aislarla, perdón, de internarla, porque con ella sí fue mucho más grave, le pegó más fuerte, no podía respirar. Una noche, híjole, realmente, te lo digo así, sentía que se moría realmente, así, crudo como es. Y fue cuando ya creí 100% en la enfermedad. Y, pues nada, amigos, con esto, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que se cuiden, porque como quiera, si tú tienes entre 18 a 35 años, pues sí, está chavo, ¿no? Hasta 40, si quieres, 45 años, pero ya superando los 45 años de edad, pues ya las condiciones no son las mismas, a menos que hagas mucho ejercicio, que tengas una vida 100% saludable. Y eso, pues, tampoco te hace exento, ¿no? El estilo de vida. Realmente que hay fitness, hay personas que se la viven en el gimnasio y, pues, también les pegó, obviamente. Claro que la situación empeora cuando tienes una vida sedentaria, cuando tienes una vida que de verdad no haces absolutamente nada, como es mi caso, en cuestión física. Y, claro que, pues, empeora esa situación, ¿no? Obviamente. Acá en Chihuahua, como te comento, son 15,796 casos y de muertes estamos hablando de 1,720 muertes en el estado de Chihuahua. Dios mío santo, es impresionante, ¿no? A mí me espanta bastante la cifra. Y sí quiero mencionar también, aparte de esta situación actual en mi país, pues, quisiera reflexionar con ustedes qué nos enseñó el COVID. Seis meses, poquito más, encerrados. Seis meses donde el cubrebocas ya es parte de tu vida 100%, el gel antibacterial también, la sana distancia también. ¿Qué nos ha enseñado? A mí me enseñó a valorar la libertad, principalmente, porque la libertad es lo más preciado que podemos tener. Obviamente, digo, seguido de la salud y todo esto, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero la libertad es de lo más preciado que pueda uno tener, que no la compras con nada. Y qué forma, ¿no? De atravesarse el COVID de una manera como una pared. Llevamos nosotros caminando y de repente ya estaba una pared y chocamos. Inmediatamente chocamos y sufrimos con el COVID-19. ¿Hubo un cambio en el semáforo? Yo creo que en todo el mundo se realizó un semáforo epidemiológico en cada país. Acá en México yo creo que se relajó mucho y siempre debió ser rojo. Pero no, en el estado de Chihuahua tuvimos una experiencia bien rara. Empezamos con rojo. Dos semanas después lo bajaron a naranja. Una semana después lo bajaron a amarillo. Para nosotros el amarillo ya era el verde, cabrón. Empezamos a salir más y que vámonos al barecito aquel, que vamos acá. Yo debo de confesar, yo fui al cine. Evidentemente me traté de cuidar lo más posible con mi cubrebocas, sana distancia, lo que tú quieras. Me sentí muy seguro en el cine, pero no debía haberlo hecho, tal vez, ¿no? Justo es eso. Tenemos que encerrarnos, cabrón, de verdad, en lo que se encuentra la cura. Leí también hace un par de semanas que un voluntario que se le aplicó la vacuna que se está trabajando, me parece, en Brasil por el laboratorio AstraZeneca, falleció por, pues sí, tuvo broncas en su salud, le jugó mal la vacuna, hubo efectos secundarios y pues falleció. No estamos muy cerca, que digamos, de la vacuna. Parece que Rusia es el país que nos pudiera salvar primero, pero pues no se ve la hora, amigos. No, no se ve realmente. Se han perdido también muchas cosas, ¿no? Con el COVID. Se ha perdido esa reunión con un amigo, abrazarlo. Yo extraño mucho abrazar a mis amigos realmente, ya sin importar el tema de la sana distancia, ¿no? Se extraña mucho. Viajar, uf. Con esto quiero platicar algo, aprovechando, yo tenía pensado viajar para marzo a Costa Rica. No he comprado los boletos justo por eso, porque la situación en México cada vez empeora más. O sea, de verdad que la curva ahorita está más fuerte que nunca, me parece. O sea, de verdad que es increíble. Entonces, una dependencia de gobierno, no recuerdo cuál, lanzó el comunicado de no te recomendamos que salgas del país. Es decir, no recomendamos que hagas viajes no esenciales al extranjero. Y luego, viendo aquí en el estado de Chihuahua, estamos en rojo. Por un buen tiempo vamos a estar en rojo. Esto nos falta mucho, amigos, de verdad, por vivir en esta pandemia. Esto va para largo. Yo creí, de verdad, que para diciembre ya íbamos a estar chido, pero no, ni al caso. A mi punto de vista, como están las situaciones en el mundo, al menos en México te puedo decir que vamos a estar ya, digamos, en un amarillo bien. Por allá de abril, mayo, del próximo año, evidentemente. Evidentemente, es difícil, es difícil de pensarlo, ¿no? De cuánta vida nos está robando el COVID. No cuántas vidas, digo, que son muchas, evidentemente, sino los que estamos ahorita vivos, gracias a Dios, que no nos venció, que no nos ha vencido el COVID. ¿Cuánta vida nos está robando? Nos estamos acabando entre nosotros porque esto, evidentemente, tuvo que haber sido creado por el humano. Bueno, ¿para qué? No sé. Comenta aquí abajo, en los comentarios de YouTube, y si me escuchas en Spotify, pues escríbeme en Instagram, ¿no? Terminando el episodio, pero no sé para qué. ¿Para qué crees tú? Yo, pues sí creo en el tema del nuevo orden, pero, híjole, no sé, ya de repente te contaminas tanto de mucha información que ya no sabes ni qué creer. Es difícil, amigos, pero bueno. Yo solo deseo que tú, que me escuchas, pues te cuides mucho, tenemos que seguir trabajando, amigos, salir a la calle, unos cuantos, pero protéjanse mucho. Siempre el cubrebocas. Por favor, lavándonos las manos exageradamente, o sea, de verdad. Y saber lavarnos las manos. Yo aprendí a lavarme las manos, en serio, apenas aquí en la cuarentena, ¿eh? O sea, bien, así fuerte, dedicarle bien el tiempo, apenas. Antes era como que, vámonos, se fue. No, así no es. Creo que son como 30 segundos lo que tiene uno que durar y bien, y por la parte, este, la espalda de la mano, digamos, el antebrazo también hasta arriba y todo, ¿no? Bueno, son detalles. Les mando un abrazo, cuídense mucho, cuiden a los suyos, a sus viejitos también, a sus abuelos, a sus embarazadas. Cuídenlas mucho, porque esto va para largo y esperemos que salgamos avantes, todos nosotros. Un abrazo y que Dios me los bendiga, si les gustó esto comenten, denle like, compartan este episodio con quien quieran. Un beso y un abrazo, yo soy César, este fue el primer podcast de este tu canal.